Casi revientas al caballo y a mí. Quiero que me regreses a mi casa, Alejandro. ¡Suéltame, que me suelte! ¿Estás bien? ¡Razo! ¡Ay, suéltame! ¿Cómo se te ocurrió hacerme esto? ¿No te das cuenta? Me estás convenciendo de que tengo razón y no querer saber nada de ti. Eso no es cierto. ¡Quiero regresar inmediatamente al pueblo! Por lo visto no has entendido que no vamos a regresar nunca. Lo que nos hace falta, aunque no lo quieras aceptar, es estar juntos, Alfonsina. ¡Eres un necio! ¡Tú no puedes asegurar eso! ¡Tampoco puedes hablar por mí! ¿Qué es lo que te tiene tan molesta? ¿Que te haya desbaratado tu viaje a la capital con el chavito este con el que te vas a ir? Te recuerdo que tú me prometiste que me ibas a dejar en paz. ¡No lo voy a negar! Pero de plano no puedo, Alfonsina. Y tampoco podía permitir que te largaras con otro a México. ¡Suscríbete al canal!